muy buenas tardes a todos en este vídeo les quiero mostrar cómo descargarse la aplicación de twitter en su iphone en este caso el modelo del iphone es un iphone 6 plus pero lo pueden hacer también siguiendo los mismos pasos para el iphone 6 iphone 6s y 6s plus vamos a ir a la tienda play store app store perdón aquí arriba clickeamos allí y ponemos el nombre de la aplicación que queremos bajar en este caso twitter buscar acá tenemos clickeamos aquí donde está la nube si esperamos que se haga la descarga completa una vez que está toda descargada si se va a llenar el circulito completamente ustedes lo configuran y empiezan a disfrutar del programa bueno amigos eso es todo espero les haya gustado mi vídeo y nos vemos en el próximo chao